Música ¡Mírmete! Esta mina es un cañonazo, no cabe en el llavero Pero mirada, gordo, mirada Relojea lo que es esta pota A ver, dame, dame, dame ¡Ay, qué par de visiles! ¡Uy, uy, uy! Mira, mamá A ver Mira, mira, papito, mira Mira lo que es esta Agarra esta Mira lo que es esta pelirroja Mira lo que es esta pelirroja Mira, mira, mira ¿Qué hay? Así que mientras yo doy órdenes en formación Se la pasan jugando con esta basura ¡Posición de Fidel en Met! ¡Ay, la re... ¡Pegar las manos! Quiero que hagan lo que voy a decirles Para que lo hagan exactamente igual que yo Me van a caminar hasta el portón 6 Y cada cuatro pasos largos se van a parar Y van a decir de esta forma Un, dos, tres, cuatro Soy bolas tristes Un, dos, tres, cuatro Soy bolas tristes ¡Hacerlo! ¡Un, dos, tres, cuatro! Un, dos, tres, cuatro Soy bolas tristes Un, dos, tres, cuatro. Soy bolas tristes. Un, dos, tres, cuatro. Soga soy bogasolastrigaciste. Yo también gase. Un, dos, tres, cuatro. Atención. Voy a pasar revista a todos los cofres. Y espero que lo tengan en condiciones. Si no, lo voy a tener resumbando toda la semana. Descubrime que voy a arreglar el nuestro. Anda. Se pudrió todo. ¿Qué pasó? Se me salió la puerta. Metele que vine para acá. Sí. Nos parió. Me van a fusilar. ¿Qué le pasa al dragón antes que está difuso y usted acá de lo más pleatórico? Lo que pasa es que él está de guardia en los cofres y yo de imaginario en la cama, mi sargento. ¿Sí? Al toque de silbato, usted me pone al lado del nabo ese. ¡Pero se recluton! ¿Quién es? Oiga, ¿me puede explicar qué le pasa al volócrón de su compañero que tiene la puerta del cofre detrás? Supervivencia, mi sargento. Le gusta dormir protegido. Ah, le gusta dormir protegido. Es por los robos, ¿sabes? Ay, por los robos. Les voy a dar un minuto para que cada uno vaya a su cofre y se cambie la ropa de salida por la desvagina. A toque de silbato, ¡carrega mar! A toque de silbato, ¡carrega mar! ¿Qué haces? ¡Terminado! ¡A la guardia, Marcos! ¡A la guardia, Marcos! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ay, Susana! ¡Ay, Susana! ¡Ay, querida! Yo sin el ánimo de criticar, ¿por qué siempre tienen que decir, ¡atención! Con esa cara de bragueta. Claro, es lo que digo yo. ¿Qué les cuesta decir, atiendan, muchachos? Si somos todos camaradas. Total, nosotros tenemos confianza, podemos hablar sin que salga de aquí, pero ¿por qué siempre esa voz tan dura? ¡Atención! Exacto, con esa cara de culo. Y culpándolo, presente, ¿no? También un día lo van a agarrar cruzado a este. Y ese día sí, ese día me van a conocer. Especialmente el cabo con, ¡atención! El sargento, ¡atención! Y el principal, ¡ah, a ese lo tengo acá! Si no, ¿qué les diga él? Sí, señora. ¡Uy! Que les diga él el respeto y la obediencia que le tenemos como argentinos y latinoamericanos. ¡Dije, atención, soldado! Así es otra cosa. Tiene otra ternura. ¿Puedo saber a qué obedece tan grata visita? Es que nos incorporamos en la escuela de enfermeras y teníamos que presentarnos esta noche, pero nos equivocamos de cuartel. Sí, sí, nos equivocamos. ¿Qué bien? ¿Y vinieron solas? No, nos trajo el soldado Carlitos en el jeep. ¿El soldado Carlitos? Muy bien. Entonces yo me voy a ocupar de llevarlas a la escuela que está al lado. Eso va, eso va. Ustedes dos se van a quedar en esta posición hasta que yo vuelva. Y van a ensayar las voces de atención en distintos tonos. ¡Empezar! ¡Atención! ¡Atención! Gracias.